Música Pon música que me guste Enciende las luces Enseguida ¿Sabes lo que toca ahora? Completar los circulitos del Apple Watch Al Jimmy Yo he usado el Apple Watch Desde el primer día que salió Y como dispositivo me encanta Porque yo he sabido encontrar su lugar Dentro de todo el ecosistema Dentro de todo ese ecosistema de dispositivos Que utilizamos en nuestro día a día Tenemos el iPhone, que es el ordenador que llevamos siempre metidos Dentro de nuestro bolsillo El iPad, que es la tableta O un iPhone más evolucionado Que casi casi compite con incluso los portátiles Tenemos los ordenadores Que es donde trabajamos Y el Apple Watch ¿Dónde queda el Apple Watch? Bien, el Apple Watch al menos como yo lo vi Fue como un dispositivo en el que Ibas a poder hacer muchísimas cosas Que hacías con tu iPhone Pero desde tu muñeca Sobre todo para acciones mucho más breves Y así fue como lo integré en mi día a día Prácticamente casi desde el día 1 En el que salió el Apple Watch original O serie 0 O como quieras llamarlo Que es el que he estado utilizando Hasta que tuve el serie 3 Esto lo he conseguido porque La aplicación de Sonos del iPhone Está conectada con Apple Music Y el Apple Watch está conectado con Apple Music Así que si puedes utilizar O si puedes controlar tus Sonos Con tu Apple Watch Y utiliza el Apple Watch principalmente Como un acompañamiento del iPhone Sobre todo para acciones específicas Como por ejemplo Encender o apagar las luces En lugar de meterte dentro de la aplicación de casa Directamente le dices a Siri Oye Siri, apaga las luces O enciende las luces Y lo haces a través del Apple Watch Siri siempre está atenta O incluso viviendo aquí en Estados Unidos Que tienen un sistema métrico diferente Al que tenemos en Europa Los galones, las millas Me sirve para hacer conversiones De un sistema métrico a otro sistema métrico ¿Es algo que el Apple Watch me ha permitido hacer Y que no me hubiera permitido hacer Por ejemplo el iPhone? Ese tipo de cosas no Pero para mi es muchísimo más fácil A la hora de acceder a Siri A través de la muñeca Más que sacando el teléfono Y diciéndoselo Para mi es comodidad Pero si que hay algunas cosas Por ejemplo Que me ha permitido hacer el Apple Watch Que no me había permitido hacer el iPhone Como por ejemplo Las actividades deportivas Yo soy una persona Súper vaga A la hora de hacer deporte Y si has visto este blog O llevas un tiempo viendo este canal Sabes que no soy El mejor deportista del mundo En absoluto De hecho Soy una persona que Si puede no ir al gimnasio No va Pero me ha pasado una cosa muy curiosa Con el Apple Watch Y es que yo necesitaba Esa especie como de De extra de motivación ¿No? Y fíjate Que chorrada Que tontería Pero con el tema de los circulitos de actividad De intentar completarlos Hace que al final Me empuje yo a mí mismo A ir al gimnasio Y diga Bueno pues Venga va Víctor Tienes que hacer un poco de deporte Para quemar esas calorías Que te marca tu circulito rojo Del Apple Watch A mí al menos me funciona Y otra cosa que hago Nada más despertarme Y además Lo he visto justo al principio de este vídeo Es mirar Las horas que he dormido Y la calidad del sueño que he tenido Muchas veces te despiertas Con la sensación De cansancio Y dices ¿Por qué? Estoy tan cansado Cuando en principio he dormido suficiente Bien Porque no has dormido bien Y eso lo hace una aplicación Que se llama AutoSleep Pues lo puedes monitorizar Con una aplicación Que se llama AutoSleep Y llevando el Apple Watch En tu muñeca Yo el Apple Watch Lo veo más bien Como un accesorio de acompañamiento Como esa especie de Acceso fácil A tu teléfono móvil Y para mí funciona En ese sentido No estoy mirando Por ejemplo Las aplicaciones que tengo Dentro instaladas del Apple Watch No estoy jugando demasiado con ellas Porque para eso prefiero Utilizar el teléfono móvil Que tengo una pantalla más grande Sobre todo Lo utilizo para acciones Muy, muy concretas Como por ejemplo Mirar una cita en el calendario O cuando te envían un WhatsApp Y por supuesto Para mirar la información meteorológica Directamente en la muñeca Quedan 3 horas Para la puesta de sol Tengo tiempo suficiente Para ir a un parque Hacer unas fotografías Que a mí me apetece hacer fotos Vente conmigo Ahora mismo tengo el sol a las espaldas Pero vamos Cuando quiera llegar al parque Yo creo que ya se habrá hecho Prácticamente de noche Porque las distancias Las distancias de aquí Ya os he contado alguna vez Que son enormes Más o menos 30 metros Para llegar al parque Han mejorado muchísimo El tema de los anillos Dándote recomendaciones Dependiendo de la hora del día Y todas estas cosas Bueno Se nota que Apple Está poniendo cierto énfasis En hacer que el Apple Watch Este orientado A ser un dispositivo De actividad Llevo 356 calorías Quemadas de 500 No, está mal Me da tiempo Hacer un timelapse Voy a buscarle Hola Mira ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto ese ciervo? Qué pasada Qué pasada Qué bonito Bueno Lo que os estaba diciendo Que voy a salir O sea Me acaba de llamar Eloy Que va a salir del trabajo En un ratito Así que He pensado que voy a ir a buscarle Que en total Estoy como unos 30 minutos Más o menos andando Y que así Completo Otro circulito más De la Apple Watch Así que Molde las calorías Hoy Venga A ver lo que he conseguido Que ayer no lo he conseguido Mira quien me ha encontrado aquí A Eloy Hoy han estado en el taller ¿No? ¿Te han dicho algo? Del coche Sí Sí Batería Alternador Aún no lo saben Pero creen que está Entre esas dos cosas Parece que el alternador Está muerto ¿Y cuánto puede costarnos? Mil dólares ¿Mil dólares? Eh, yes Por lo menos he recuperado la compra High five Con esto de aquí Es con lo que cortan las pizzas en Texas Ya os he enseñado una vez Que hacen pizzas muy grandes Por eso tienen los cortadores tan grandes Con tanto paseo Al final Sí que he cumplido los tres años de actividad Bien Víctor Deja de grabar Que mañana nos vamos a México Y no tenemos la maleta hecha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!